¡Hola claneros! Bienvenidos a Los Ataques Mix, aquella sección donde ataco con el ejército que tengáis problemas, con el ejército que vosotros me dejéis en los comentarios y veremos un ataque fabuloso con ese ejército. Y si me dejáis un ejército que no vale para nada, veremos un ataque penosísimo, como ya sabéis, probando ejército aquí en Aniquilo Gamer, vuestro canal de Clash of Clans. Así que bueno, el protagonista de hoy es Fernando Figueroa que me dice, Aniquilo tengo problemas con magos y gigantes, los hechizos son dos de curación, uno de rabia y otro a tu elección. Como veis yo he llevado dos de aceleración y uno de veneno porque soy un ayuntamiento 9. Y el castillo también a tu elección, pues ya se me han juntado 24 gigantes, ¿vale? Después 25 magos al 5, 7 al 6, que es al máximo, y dos arqueritas. Dos arqueritas, después mis reyes, que mis reyes que dan una pena que no veas, están súper súper bajos. Pero bueno, he empezado ya momento farming bestial y estoy subiendo bastante, de hecho ya he puesto hasta las arqueras. Así que lo que vamos a hacer es buscar aldeas y a ver qué nos sale, claneros. 2617 copas, la cosa ya se pone interesante. Lo mejor es buscar un ayuntamiento 9, pero yo qué sé, con 150.000 de cada, por lo menos, ¿no? Mira, un ayuntamiento 10, pero con las torres infiernos, y tiene solo 50.000 de oro y 50.000 de elixir. No merece la pena. Así que tenemos que seguir buscando, claneros, a ver lo que encontramos por aquí. A ver, esto tampoco merece la pena. Nada, nada. 150.000 solo de elixir, 20.000 de oro, nada. 200.000 de oro, se pone interesante. Se está empezando a poner interesante. ¿Y dónde están los 200.000 de oro? Parece que están en los almacenes. Bueno, da igual. Da igual que estén los almacenes. Nosotros seguimos, claneros, 200.000 de oro no nos mueve. Vale, esto ya se está poniendo interesante. 1500 de negro, y además, claneros, que estoy empezando ya mi subidilla de copas, ya tenemos 1519 de negro, como estaba diciendo, y 28 copas. Así que vamos a darle caña. Llevo un venero para el castillo. 24 gigantes. El primer fallo de este ejército es que son muchos gigantes para no tener rompemuros, ¿vale? Hay que llevar rompemuros siempre o algún hechizo de salto. Entonces, el tema está en que primero metemos 2 o 3 gigantes, metemos los rompemuros, abrimos murallas y después metemos todo. Lo potente de este ejército es que tenemos hechizos de curación, ¿vale? Eso es lo guapo, ¿vale? Hechizos de curación, respectivamente, con las torres de magos, etc. Pues, nos lo podemos quitar rápidamente. Pero claro, abrís murallas. Espero que se vayan hacia la muralla al 8. Vamos a ver si hay suerte. Lo voy a tirar por aquí. Ah, por la muralla. Nada, por la muralla al 10. Vamos a tirar unos cuantos gigantes. Metemos por aquí los magos, ya distraídos con los gigantes. Esperamos un poco. Venga, van a abrir la muralla. El momento ya de lanzar la curación, que si no, la torre de magos se los va a chamuscar. Voy a lanzar por aquí unos tantos más para proteger a los magos que voy a lanzar. Metemos ya el castillo del clan. Perfecto. El rey ha muerto. Tanto a Blanc ni me he dado cuenta que había que darle a la habilidad. Vamos a meter por aquí otra curación. De castillo del clan no está saliendo nada. Por aquí que estamos protegiendo. Vamos a meter unos magos más. Metemos por aquí otro mago más. Vamos a ello. Vamos a ello. Claneros 30%. Seguimos avanzando. Fijaros cómo no me... Los gigantes que no duran nada con torres de magos, ya que hacen daño de salpicadura. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando tengas un ayuntamiento 9, de hecho, a partir del ayuntamiento 10... Perdón, a partir del ayuntamiento 8, donde ya puedes tener... Y venga, venga... Ah, qué malo. Podríamos haber tumbado ese ayuntamiento si la reina hubiera ido bien. Y fijaros, ahora llegan esos... Estos gigantes por aquí que no van a hacer nada. Bueno, claneros, un fallo total. Ni una estrella, porque los gigantes esos van a morir en frente de una ballesta al 3. Y lo que estaba contando. Importante. Rompe muros. Después, los gigantes son muy, muy malos contra las torres de magos. Y más, sobre todo, si los lleva en conjunto, como yo. Yo había lanzado por aquí unos 12 o 13 gigantes. La primera torre de magos la hemos salvado gracias a un hechizo de curación. Pero esta torre de magos que estaba aquí me ha fusilado todo realmente. Ya va a terminar el ataque. Voy a perder 20 copas, pero bueno, no pasa nada. Ahora le doy muchísima caña. Y no sé por qué el hechizo de veneno lo cuenta como una tropa. Porque ya me tenía que haber echado de la batalla. Pero bueno, si, claneros, vosotros tenéis lo que viene siendo golem, ni os lo penséis. Golem son mucho mejor que gigantes, ¿vale? Fijaros que me han chamuscado los gigantes en un plis-plas. Sí, que están al 5, pero... Es que da igual. Aunque estuvieran al 7 una torre de magos, es que te lo hace pedazo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿vale, claneros? Pero 20 copas abajo, no os preocupéis que voy a empezar a farmear ahora mismo tanto copas como recursos. Y subiré a... Hoy no sé si subiré a 200 o 300 copas. Intentaré ir al máximo, buscar copas y buscar también ayuntamientos fuera con recursos. Así que bueno, voy a pedir por aquí lo que sea. Fijaros, esta es mi pedida de tropas de la anterior y por eso me donaron los magos y eso. Que no suelo buscar castillas, no sé si es que me lo digáis. Así que bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu ejército. Así que déjamelo en los comentarios próximamente. ¿Qué te ha parecido el ataque? Y por supuesto, claneros, si vosotros queréis... Mira, me han vuelto a donar magos al 6. Estupendo, muchísimas gracias, Alejandro. Y claneros, si vosotros queréis ver algún ataque en especial o queréis que pruebe algún ejército, dejadme en los comentarios, claro que sí. Y la semana que viene, ataques Mix de nuevo. Súper emocionante. Así que venga, ¡a por todas!